Desde hace cuatro años, el mes de febrero en Arnedo es sinónimo de educación, gracias a la creación del ciclo cultural Febrero es Pública, surgido de la unión de las asociaciones de madres y padres de los centros públicos arnedanos, los colegios La Estación y Antonio Delgado Calvete, y los institutos Celso Díaz y Virgen de Vico. A través de diferentes conferencias, esta iniciativa busca impulsar la educación y sus valores, sacándola de las aulas y haciéndola llegar no sólo a los integrantes de la comunidad educativa, sino a la sociedad arnedana. La unión de los cuatro colectivos ha permitido invitar a este ciclo a ponentes de cierta envergadura y peso en los distintos aspectos relacionados con la educación, y en esta cuarta edición no iba a ser de otra forma. Así, Febrero es Pública comenzará el próximo 3 de febrero con la presencia del filósofo Javier Sádava, con una dilatada trayectoria profesional y muy conocido por su implicación mediática. Fue catedrático de Ética en la Universidad Autónoma de Madrid, de la que actualmente es catedrático honorario. Ha impartido clases en universidades de gran prestigio internacional y es miembro del Observatorio de Derecho y de Bioética de la Universidad de Barcelona. Destaca por su implicación mediática participando en numerosos debates de televisión y de radio, así como escribiendo artículos en diarios y revistas. Nos hablará en su charla de ética y cultura. El día 10 llegará el turno de César Bona, considerado uno de los mejores profesores de España, o más exactamente, el único español que figura en la lista de 50 finalistas del Global Teacher Prize, un galardón internacional que reconoce la labor del profesorado y al que presentaron su candidatura más de 5.000 aspirantes de 127 países. Sin duda, una gran oportunidad para escuchar su visión sobre la educación, así como las técnicas que utiliza. El miércoles día 10 viene César Bona, que nos presentará de qué están hechos los niños. César es un maestro de primaria considerado como uno de los mejores profesores de España y del mundo. Nominado al Global Teacher Prize, considerado como el premio Nobel de los profesores. Es autor del libro La Nueva Educación, basado en sus experiencias. Es un profesor entusiasta que disfruta de los retos, adora a los niños y que, en lugar de teorizar sin fin sobre lo que debería hacerse, se lanza a hacerlo. Entre sus proyectos ha conseguido que niños analfabetos se sientan interesados por la lectura, que sus alumnos impulsen una protectora de animales virtuales o que rueden un cortometraje que ha sido premiado en un festival de cine de la India. Será un lujo poder disfrutar de sus palabras. El miércoles 17, la protagonista será la psicóloga Silvia Álava, autora de varios libros sobre el cuidado en el amor y la felicidad de los hijos. Un tema del que hablará en su charla, titulada Queremos que crezcan felices. La última cita de febrero es pública, contará con la presencia del técnico en drogodependencias del Ayuntamiento de Arnedo, Ángel Fraile. Él será el encargado de poner sobre la mesa el día 24 un tema especialmente sensible en nuestra ciudad, donde la costumbre adolescente de preparar cuartos o chamizos está muy arraigada. Pero paralelamente a estas conferencias, y para que los alumnos de los distintos centros escolares puedan disfrutar y enriquecerse de las enseñanzas de los ponentes de esta edición, también se han organizado dos interesantes actividades, una de ellas a cargo de Javier Sádava y la otra realizada por César Bona. El miércoles día 3, por la mañana, Javier Sádava, el filósofo, dará un taller a los alumnos de bachillerato de ambos institutos públicos de Arnedo, donde interactuará con ellos sobre la utilidad de la filosofía. El miércoles día 10, también por la mañana, serán los alumnos de quinto de primaria de ambos colegios públicos quienes disfrutarán de un taller que impartirá César Bona, con el título Expresate, donde les explicará técnicas para hablar en público. Desde el Ayuntamiento han animado a los arnedanos a participar en este ciclo de actividades, aplaudiendo una iniciativa que pone en valor la educación como el auténtico motor para el desarrollo de las personas y las sociedades.